Euforia, bueno, esta noche se hizo sentir la arena con el hijo de Guadalajara con el apoyo de Esfinge y se metió con lo más importante, ¿no? Tu máscara. Lo único que me da es risa porque esta gente que vino a aplaudirle hoy a Esfinge espero nos vuelvan a traer nuevamente antes del 13 de septiembre porque después del 13 de septiembre esa máscara va a estar en mis manos y lo van a conocer y lo van a ver y quiero que así como hoy lo apoyan, que en su derrota también lo apoyen. A menos de un mes de ese encuentro, ¿cómo se está preparando Esfinge? ¿Cómo se está preparando Esfinge? No sé cómo se está preparando Esfinge, pero mira, mira Esfinge, mira Hechicero, mira Valiente esta versión del Coloso de la Laguna nunca nadie la había visto y ahora se van a encontrar al mejor soberano de la maldad. Me quedó claro que ninguno de los cuadros se puede ver en un ring ¿Será esto un inconveniente para estar bien en ese Gran Prix? Mira, a mí no me importa, no me importa, yo voy a ganar ese Gran Prix a toda costa, a todo lo que da y si ellos no quieren hacer equipo, no es mi problema si se meten en mi camino, va a ser en contra de ellos no nada más en contra de los extranjeros sino en contra del que se fuera, del que se quiera poner en el camino del Coloso de la Laguna. Muchas gracias.